¡Gracias! Solo le pido a Dios Que el mal no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el mal no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después que una guerra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que el mal no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el mal no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el mal no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuentos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Gracias Jesús Gracias Jesús Esa opción es del que siempre Que ha marchado A vivir una cultura Que el mal no me sea indiferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Dios Encuent fonction Lleguiciones Que el mal no me sea indiferente Teodos Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobrele Toda la pobre 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 Gracias por ver el video.